¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz Los papis Cumbia peruana mexicana Y nuevamente Chadejo Adalupe Desde la Perla Tapatía para todo el mundo Te conocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón te pide gritos, llámalo ya ¿Pero por qué siempre que llamo suena ocupado? Hace dos horas que estoy llamando no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz Si oír quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz Si oír quiero tu voz ¿Por qué no contestas? Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón te pide gritos, llámalo ya Pero es porque siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando, no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? CC por Antarctica Films Argentina